En los barrios de Mendoza ya hay presencia de Paco, que eso el año pasado, en los últimos tiempos no sucedía. Entonces me parece que desde Mendoza tenemos que tener un plan consensuado para esos temas, que no solamente es presencia policial, que es muy importante, por supuesto, la presencia policial, sino también que tiene que ir el Estado atrás para resolver los problemas. Bueno, que el narcotráfico cuando toma un barrio desplaza al Estado y el Estado me parece que atrás de las fuerzas tiene que ir los documentos de desarrollo social, empleo y todo lo que necesitan los barrios para poder salir de ese flagelo que atraviesa además a todas las familias, no solamente en los barrios.